Mapuchito Noticias crece día a día, es gracias a su aporte. Suscribite a Mapuchito Noticias, dale click a la campanita. Bueno, estamos acá para dar inicio a un proyecto que es de manera conjunta y colaborativa entre tres ministerios, el de Desarrollo Humano, el de Producción y el Ministerio de Educación y Derechos Humanos. Así que bueno, el proyecto se trata de promover las prácticas saludables, los entornos saludables y extender las redes de cuidado con las familias y con la comunidad en general. Así que bueno, hoy damos inicio de este proyecto acá en la ciudad de Viedma, pero vamos a estar presentes en varias localidades de la provincia. Así que bueno, hoy van a estar presentes 400 estudiantes de cuatro escuelas en el turno mañana y 600 estudiantes de cinco escuelas en el turno tarde. Está destinado a los estudiantes de primer ciclo y cuarto grado. Bueno, la idea es, hay un cronograma establecido, la idea es estar presente en varias localidades de la provincia, por ejemplo, empezamos ahora con tres encuentros acá en la ciudad de Viedma, después vamos a continuar por San Antonio, Cipoleti, San Carlos de Bariloche, Los Menucos, y no me voy a acordar todas las localidades, pero son varias y a lo largo, sí, durante todo lo que queda del ciclo lectivo. La jornada tiene que ver con una jornada de baile, de cantar y demás, con las familias, con esta impronta de la alegría, porque sabemos que los buenos momentos o las emociones positivas son las que generan adherencia a las prácticas saludables. Así que bueno, la idea es un poco eso, promover que esas prácticas sean agradables para todos, para que puedan sostenerlas a lo largo del tiempo. Gracias. 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 Gracias.